Hola, mi nombre es Marcus y bienvenido a Rey Sirviente, programa de Desentrañado. Este programa se llama Revelación, la Palabra de Dios. Te dije que es la Palabra de Dios la que se utiliza para conseguir que rompas la ley. Y la solución a este engaño también es la Escritura, la Palabra de Dios. Simplemente llamada la Escritura o el libro. ¿Te imaginas que esto es realmente la Palabra de Dios? ¿En serio? ¿De veras? ¿Dios dijo todas estas cosas? ¿Autorizó todas estas palabras? ¿Es lo que quiere que hagamos? ¿El mismísimo Dios, quien creó todo, lo que está por encima de todo, por debajo de todo, a través de todo, dentro y fuera de todo? ¡Vaya! ¿Por qué hay tanta confusión en el mundo sobre esto? Si solo pudiéramos demostrar que esto es de hecho la Palabra de Dios. Eso podría poner fin a toda la confusión, ¿no crees? Eso cambiaría todo lo que hacemos. Imagínate Dios hablándonos a nosotros, diciéndonos lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Esto sí aclarecería toda la confusión. ¿Te imaginas que vas conduciendo a casa una noche en el tráfico en hora punta y hay tres carriles de tráfico y a la izquierda ves a un tipo andando una colina muy alta? Es casi de noche, hay truenos y relámpagos y quizás un poco de lluvia. Estás ahí atascado en tráfico con tu ventana bajada y de repente la tierra comienza a agitarse como un terremoto. Y escuchas una voz muy fuerte, que no puedes equivocarla, y dice Soy el Señor tu Dios. No tengas ningún otro Dios ante mí. No hagas tu propia identidad. Tú eres mi gente. No me llames en vano. Vete a la iglesia una vez a la semana. Ama a tus padres. No mates ni robes. No mires por encima de la vallada mujer de tu vecino, con su pequeño bikini. Y no desees tener la nueva barbacoa de propano controlada con termostato de tu vecino. ¿Te imaginas? Saldría en todas las noticias de todo el planeta. En la CNN, en el Osacaría, la BBC, todo país del mundo. Verías entrevistas en vivo de testigos como Tenemos con nosotros a Gustavo. Gustavo, ¿podrías decirnos lo que viste y oíste? Pues no vi nada, pero la tierra se movió, como un terremoto. Pero escuché la voz de Dios, dándonos mandamientos, lo que tenemos que hacer. Ahora, si esto sucediera, nadie lo dudaría. No, salió por la tele. Y todo lo que sale por la tele es verdad. También algún crío lo habría grabado en su móvil y iPod. Y la ley de Dios sería clara. Todos lo entenderían. Todos lo tendrían. Ese crío subiría el vídeo en Facebook y por la mañana habría 100 millones de visitas. Y esto iría por todo el mundo, porque está en Facebook. Pues no había televisión hace 5.000 años, pero hubo testigos de esto, quienes lo grabaron. Y mantuvieron un buen registro de ello, pero nadie se lo cree. En cambio, se cree en algo que alguien se inventó, inventó, que habla de lo que sucedió hace unos 20 billones de años. Y tú te lo crees como si fuera un hecho, sin que tan siquiera hubiera testigos. Verás, los curas religiosos no pueden entender las escrituras, porque no entienden los principios de la ley que las escrituras intentan enseñar. Esto está siendo hecho a propósito. Se ponen a predicar con un libro y te dicen, esta es la palabra de Dios y es sagrada. Y somos personas santas, piadosas. Y luego te dicen, esta parte es verdad, esta parte no es verdad. Esto no pudo haber ocurrido, somos científicamente modernos. Así que algunas partes son verdad, pero otras son mentira. Esto es lo que te están diciendo. Pues eso no es algo muy agradable para decir sobre un libro que dice ser la palabra de Dios. Quiero decir, ¿quién demonio se piensa este tipo que es? Este tipo ha aparecido en la escena solo hace unos años, igual que yo con una mente vacía, sin sentido. Si preguntas a cualquiera, ¿cuáles son las dos partes más importantes de la Biblia? Probablemente responderán, pues, las Navidades y la Pascua de Resurrección. Incluso aquellos que van a la Iglesia solo una o dos veces al año, de varias religiones, normalmente intentan ir en Navidades y Pascua de Resurrección. Incluso los ateos celebran las Navidades. No sé por qué, no creen en Dios, o al menos tomarán el día libre. Los judíos no creen en celebrar las Navidades, pero está bien, no entendemos por qué, pero es normal. En cambio, todos tienen una opinión sobre Dios y sobre la palabra de Dios. Sí, sí, todos tienen una opinión, sin ninguna duda. La gente debería de decir, no sé, no sé nada de Dios. Lo siento, pregúntale a otro. Pero todos tienen una opinión. Sería lo mismo que decir que te den la opinión de una película que nunca han visto. Ah, que alguien te dijo algo sobre la película. Ah, vale. Y el tipo que te contó sobre la película, él tampoco la vio. Esto es la realidad. Ahora, la reina de 17 países y el Congreso de los Estados Unidos han declarado públicamente que la escritura, la palabra de Dios, este libro que te he mostrado, es de hecho la palabra de Dios. No sé cómo lo saben, quizás votaron sobre ello, pero lo saben. Dicen, deberíamos de usar la voluntad de Dios cuando hacemos nuestra propia voluntad. Deberíamos de usar las leyes de Dios cuando hacemos nuestras leyes. ¡Imbéciles! No creo que ellos lo hayan leído tampoco. No entienden la palabra del hombre. Disculpa, no entienden la parábola del hombre, que tenía dos hijos, ¿verdad? Pero te puedo asegurar que ellos saben lo que significa ser propietario de propiedades. Eso sí. Pues yo he leído la palabra de Dios, y es una obra maestra. Genio absoluto. Cuando la miras, se hace muy claro que ningún hombre pudo ser el autor de este libro. Si lo fueran, deberían de ser presidente, porque es genio absoluto. Este libro fue escrito por 26 diferentes escritores a lo largo de 1.300 años, sin tan siquiera una contradicción. Y no había ni internet ni correos electrónicos en aquel entonces, ni tan siquiera se conocían entre sí. ¿Cómo es esto posible? Sin lo que llamamos intervención divina. ¿Aún piensas que esto lo escribieron unos pastores de ganado andando por ahí con pañales, como ha sido retratado para ti? Lo que debería de zanjar el asunto para ti, que lo fue para mí, es que el único libro sagrado, o palabra de Dios, que es una constitución, es también la plantilla para el sistema legal de todo país del mundo. A pesar de que dirigimos un sistema falsificado de esta constitución, decimos que no podemos actuar en el nombre de Dios porque no existe, pero ¿podemos crear a nuestro propio Dios? ¿De veras? No creemos que Dios es nuestro creador, pero podemos crear a nuestro creador. Nosotros podemos crear a nuestro creador. ¿Quién nos creó a nosotros? Una absoluta locura, absurda. La verdad es que somos uno con Dios. Su socio, su templo, su cuerpo, plantamos la semilla y él nos da la lluvia en la debida estación, hace que crezca. Y en lugar de darle su parte, en diezmo, se lo damos a una tipeja en Inglaterra, a la que nunca hemos visto, la cual hizo nada por el éxito de este riesgo económico. Ahora, este tiene que ser el mayor enriquecimiento injusto, evidente y descarado que se me ocurre. Es una hipocresía suprema. La escritura es la cosa más valiosa que este mundo ofrece. Ningún hombre puede reclamar estar educado sin saber el conocimiento y la sabiduría que se encuentran en ésta. Y es el deber de todo padre enseñar a sus hijos después de que dejen de mamar. Las escrituras te dicen cuál será el principio de todas las cosas y cuál será el final de toda cosa. Y habrá un final. En efecto, da respuesta a toda pregunta que pueda plantearse uno, pero nunca se piensa buscar en el lugar correcto. Antes, prefieren preguntar al vecino Pedro, que es un profesor de Historia, o el médico Felipe, quien tiene una licenciatura de la Universidad del Conocimiento Universal. Quieren preguntar quiénes somos, de dónde venimos y el propósito de nuestra existencia. Y por supuesto, alguien le dijo lo que sabe y otro le dijo al que le dijo lo que sabe, lo que él sabía y etc. Vuelta y vuelta y vuelta de nuevo. Yo no voy a entrar en gran detalle, o estaremos aquí durante meses. Solo voy a tocar los puntos importantes para que tú puedas entender la solución. Explicaré la ley, la justicia, derechos, deberes y algo desconocido por tu voluntad o tu sistema legal llamado misericordia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego la formó. La creación fue instantánea. Formarla duró seis días. Un trabajo duro, tan duro que no volvió a crear nada nuevo. Luego descansó. El hombre fue formado en el último día, en el sexto día. Todo lo demás ya fue realizado. Creo que lo hizo así para que el hombre no tuviera ninguna oportunidad de reclamar jurisdicción sobre nada. Y Dios dio al hombre, quien fue creado en su semejanza, dominio sobre todo, pero no jurisdicción. Luego, algo sucedió que cambiaría el curso de la historia para siempre. El pecado entró en el mundo, y el hombre instantáneamente supo que estaba desnudo y entró en el mundo con nada. Si el pecado no hubiera entrado en el mundo, la escritura entera tendría unas tres páginas. Así que el resto de la escritura trata de una cosa llamada pecado, la transgresión de la ley, el romper la ley. El sueldo por pecar es la muerte, pero no es la voluntad de Dios o su deseo que debieras de perecer. Así que Dios creó un nuevo plan, y la escritura es el plan de Dios. Al comienzo, cuando nacemos, somos inocentes, sin ningún pecado. Naciste de agua y de espíritu. Tu vida fue concebida por el poder del Espíritu Santo. Dios es el dador de toda vida, toda concepción de vida. Tú saliste del mundo, tú saliste al mundo, cuando las aguas de tu madre rompieron. Naciste en la imagen de tus padres, y todo hombre nació en la imagen de Dios. Naciste en el paraíso, el reino de Dios. No se te prohibió nada, naciste con el dominio de Dios. Tu patrimonio, como rey sirviente, fue automático. Simplemente por haber nacido. Tú tenías vida, una vida dada por Dios, producida por tus padres. No naciste con el conocimiento del bien y del mal. Nadie lo hizo. Luego, algo sucedió, donde perdiste todas estas cosas. Y el plan de Dios es una manera de restaurar todas estas cosas. Inventó una oferta de una vez. Y básicamente, de esto trata la Escritura. Nos revela todo, todo esto, de manera extraña, pero por una razón. La recompensa es tan grande, que no todos la pueden tener. Dice que aquellos puros de corazón lo encontrarán. Dice que aquellos puros de corazón verán la cara de Dios. Y aquellos que son malvados no lo harán. De hecho, se aseguró que los malvados no puedan, al enviarles fuertes ilusiones para que crean la mentira. Y debe de tener una buena razón para ello, pero yo no sé cuál es. Así que, ¿qué sucedió? ¿Qué hiciste para que te pusieras a buscar una solución? Pues tienes un problema con la ley. Rompiste la ley. Y el resultado fue una separación con Dios. Dios llama a esta separación muerte. En Génesis dice Entonces dijo Dios Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra Y creó Dios al hombre a su imagen A imagen de Dios lo creó Varón y hembra los creó Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo De todo árbol del huerto podrás comer Más del árbol de la ciencia del bien y del mal No comerás Porque el día que de él comieras Ciertamente morirás Ahora Este árbol del bien y del mal Es la jurisdicción de Dios Eso es lo que es La habilidad para hablar la ley ¿Por qué? Porque todo es la propiedad de Dios Solo él puede gobernar su creación Es un trabajo original Este es un derecho fundamental Para hacer con una creación original Ahora La gente piensa que el mal es una cosa mala Pues no lo es Pero eso es una parte extremadamente importante del plan de Dios Porque sin el mal No estaría bien Disculpa Sin el mal Todo estaría bien Y si todo estuviera bien Y fuese bueno Entonces su creación Podría autodestruirse Podríamos todos matarnos Ningún problema Así que el mal es muy necesario Para que tengamos una larga, saludable y próspera vida Verás Este árbol Es la protección de toda la creación Y este árbol es tan tóxico Que te matará En nuestro sistema legal Lo llamamos el fruto del árbol envenenado En nuestro sistema falsificado Ahora Satanás no representa el mal No Él es el mal Y es muerte Igual que Dios es todo lo que es bueno Dios es vida Así que aprendemos Desde el comienzo Que el mal siempre está presente No hay nada que podamos hacer al respecto Justo después de que Dios comandó al hombre Lo que está bien y correcto Y el mal El mal También tenía que presentarse al hombre Tuvo que ser así Y Satanás hizo justamente eso Pero la serpiente era astuta Más que todos los animales del campo Que el Señor había hecho Lo ves El Señor Dios Dios había hecho Este tipo malo también La cual dijo a la mujer Con que Dios os ha dicho No comáis de todo árbol del huerto Y la mujer respondió a la serpiente Del fruto de los árboles del huerto Podemos comer Pero del fruto del árbol Que está en el medio del huerto Dijo Dios No comeréis de él Ni le tocaréis Porque Disculpa Para que no moriráis No moráis Entonces la serpiente dijo a la mujer No moriréis Sino que sabe Dios Que el día que comáis de él Serán abiertos vuestros ojos Y seréis como Dios Sabiendo el bien y el mal Y el hombre comió y se convirtió En como Dios Y es tú Siendo como Dios Es el mal en el mundo Esto es Ninguna otra cosa Esta es la causa La raíz No aparecer como Dios En su imagen y su nombre No Sino ser como Dios Ese es el gran problema No puedes tener dos jefes No puedes tener dos propietarios O bien Es Dios O bien Es nuestro Cuando el hombre decidió Hacer su propia voluntad Un número de cosas sucedieron Muchas cosas sucedieron En la jerarquía O cadena de mando El hombre se colocó A sí mismo Por encima de la autoridad de Dios Tu padre Te dice que cortes el césped Y no lo haces ¿Quién está tomando poder? Te has colocado por encima del poder Y autoridad de tu padre La palabra es reemplazar Tomar el lugar O moverte a la posición de O sentarte encima Reemplazar significa Poner una cosa o persona En lugar de otra Tomar el lugar que ocupa Otra persona En un cargo o condición De manera temporal o permanente Así haciendo nulo O inútil Por poder superior Así que el hombre tomó El trono de Dios Y su corona como rey A la sugerencia de Satanás El mal Ahora La ligera distinción aquí Es que en efecto Tomaste la sugerencia O consejo de Satanás En lugar de tu padre Dios Jugó con tus apetitos Y deseos naturales Jugó con tu voluntad Este es tu talón de Aquiles Tu voluntad Y el efecto de esto Fue que hiciste la voluntad De Satanás Satanás no fue tu creador No fuiste creado En la imagen de Satanás Ni en su semejanza Ni eres su propiedad Ni eres su propiedad Pero en lugar De actuar Como un hijo de Dios Actuaste como un hijo de Satanás Y Dios Llama a esto El hijo de la perdición La palabra perdición Viene del inglés Perdition Es un sustantivo Proviene del latín Ditio Que significa reinar Poder Gobierno Dominio Con lo que Perdición Per es por Perdición es por Y a través De Reinar Poder Gobierno Significa autogobierno Entonces Esto es autogobierno Gobernarse A uno mismo Al tomar El poder El gobierno Tiene sentido ¿Verdad? Ahora Solo Dios Puede crear La verdadera ley Y Satanás Sabe Que Dios Tendrá que castigar Porque la ley Es la ley Es como hacer Que alguien Robe por ti Tú lo sugieres Y ellos Lo hacen Tú fuiste Advertido Sin embargo Y te dijeron ¿Cuál sería el efecto? Lo que será Estás Actuando En tu propia Imagen Ni semejanza Que es En efecto La semejanza De Satanás Naciste Del diablo De tu padre Fuiste expulsado Del paraíso El dominio Fue revocado Eres negada La entrada De nuevo Y estás Esperando Y estás Separado De la vida El árbol De la vida Porque fuiste Separado De Dios Dios lo explica Así En Isaías Pero Pero vuestras Inicuidades Han hecho División Entre vosotros Y vuestro Dios Y vuestros Pecados Han hecho Ocultar De vosotros Su rostro Para no oír Así que Dios Ahora Ha ocultado Su rostro De ti Porque tú Ocultaste Tu rostro De él Por lo tanto Has perdido También Tu identidad Y consecuentemente Tu patrimonio Hay una enorme Diferencia Entre apareciendo Como Dios Y siendo Como Dios Enorme Apareciendo Como Dios Es tu identidad Pero siendo Como Dios Adquiere una Nueva identidad Una nueva Relación Es una Relación Con Satanás Recuerda Que Identidad Es Igualdad De ser La relación Que un hombre Lleva Consigo Mismo Ahora Cuando tú Te conviertes En algo Que no es Verdad A la ley O la Constitución Y todos Sabemos Que no somos Realmente Dios Eso es Una ficción Simplemente No es Verdad Así que Es una Ficción De ley Te conviertes En una Ficción De ley ¿Recuerdas Los pretores Romanos Durante el Imperio Romano Que no Podían Abrogar La ley Estaban Hablando De la Ley De Dios Nadie Puede Acabar Con La Ley De Dios Solo Dios Puede Hacer Eso Es el Legislador Pero 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 si De rogar De esta Al inventar Ficciones De ley Al dar Este cambio De estado De ser Que es La existencia Ficticia Nosotros Simplemente Comandamos La ficción Luego Tomamos O asumimos El carácter Ficticio Y por Consiguiente X Es Y Y no puede Ser Refutado Pero Has de Autorizarlo Administrarlo Y reclamar Que lo Eres Por supuesto La única Prueba De esto Es La imagen Tallada Un documento De identidad Fundacional Ahora Aquí tienes Una declaración Muy importante Solo Con deshacerte De la evidencia Como La imagen Tallada No Deshace La evidencia De lo Que sucedió Hay un Registro De lo Que hiciste Rompiste La ley En otras Palabras No No mantuviste Los mandamientos De Dios Tenías Que mantenerlos Así que El segundo Mandamiento De Dios Es el Proceso A cometer Idolotría Si violas Los primeros Tres mandamientos Entonces Cualquier Cosa Que piensas Que haces En el nombre De Dios Es en vano Y eres culpable De todo Porque cualquier Comando Estatuto Que estás Haciendo Como la Voluntad De Dios No es La voluntad De Dios Aunque decidas Ahora Hacer La voluntad De Dios Seguirá Siendo En vano Tú No puedes Estar Sujeto A la Voluntad De Dios Mientras Estás Sentado Por encima De Dios O en su Trono No puedes Estar Bajo Él Y a la Vez Encima Esto es Imposible Cuando 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 actúas En tu Propia Imagen Para El ser Estás Haciendo Tu Propia Voluntad La Imagen Tallada Es la Evidencia De la Voluntad Del ser O la Maestría Del ser No puedes Reclamar Estar Haciendo La Voluntad De Dios Si Él No Es Tu Dueño Si Tú Eres Tu Propio Dueño Estás Haciendo Tu Propia Voluntad Comandándote A ti Mismo Automaestría Recuerda Una Nueva Identidad Una Nueva Cara Una Máscara Dios No Te Reconoce No Todo El Que Me Dice Señor Señor Entrará En el Reino De los Cielos Sino El Que Hace La Voluntad De Mi Padre Que Está En Los Cielos Muchos Me Dirán En Aquel Día Señor Señor No Profetizamos En Tu Nombre Y En Tu Nombre Echamos Fuera Demonios Y En Tu Nombre Hicimos Muchos Milagros Y Entonces Les Declararé Nunca Os Conocí Apartaos De Mí Hacedores De Maldad No Te Conozco No Tomo Ninguna Jurisdicción Cognitiva O Notificación Judicial De Esta Cosa Apartaos De Mí Ahora Hay Una Falta En El Antiguo Testamento En La Antigua Voluntad De Dios Piensa En Ello Como Una Previsión Que Falta En El Contrato Pero La Previsión Originalmente No Fue Necesitada Porque Tenías La Confianza De Dios Y Dios Pensó Que Tenía Tu Confianza Una Falta Es Una Mala Acción Atribuida A Un Mal Juicio Ignorancia O Inatención No Es Tan Malo Como Un Crimen Porque Si Aquel Primero Hubiera Sido Sin Defecto Ciertamente No Se Hubiera Procurado Lugar Para El Segundo Y ¿Cuál Fue Esta Falta En El Primer Pacto? Pues No Había Una Segunda Oportunidad Una Vez Que Cometías Pecado Estabas Muerto Ya Está Sin Perdón No Había Ninguna Manera De Reconciliarte No Había Ningún Sistema De Perdón Si El Primer Sistema De Dios Lo Tuviera No Habría Ninguna Necesidad Para El Segundo Y Aquí Están Las Buenas Noticias De Nuevo En El Nuevo Testamento De Dios Porque La Paga Del Pecado Es Muerte Mas La Dádiva De Dios Es Vida Eterna En Cristo Jesús Señor Nuestro Nuestro Sistema Legal Y Judicial Está Basado En El Antiguo Testamento Esta Es La Falsificación La Mofa Que Usamos No Hay Ningún Perdón En Ella ¿Por Qué? ¿Por Qué No Hay Perdón? ¿Ha Sido Alguna Vez A Los Tribunales Y Decirle Al Juez Bueno Si Sé Que Maté A Ese Tipo Y Quemé Su Casa Y Todo Eso Pero ¿Me Perdonas? ¿Por Qué No Hay Perdón? Porque Nosotros Somos Dios En Nuestro Sistema Legal Y Por Lo Tanto Solo Nosotros Podemos Perdonar Es Por Esto Por Lo Que La Última Pena Es Impuesta A Ti Está Hecho A Través De Tu Hijo Tu Persona Pero Está Siendo Impuesta A Ti Porque Tú Eres El Que Creaste La Ley Tú Eres Posición De Dios Así Que Solo Tú Puedes Cumplir La Ley Has De Asegurarte Que La Ley Es Cumplida Y La Ley En Nuestro Sistema Legal Es Cumplida A Través De La Imagen Expresada De Tu Persona De Tu Persona Así Que ¿Cuál Es La Cronología De La Escritura? Comenzamos La Vida En El Jardín Se Nos Expulsa Y Tenemos Que Regresar Somos Uno Con Dios Nos Separamos De Dios Y Nos Reconciliamos Con Dios Mantenemos Dominio Perdemos Dominio Y Restauramos Dominio De La Vida A La Muerte A La Resurrección A La Vida De Nuevo Jesús Es El Mediador De Esta Reconciliación El Camino Él Es El Sacrificio Y La Propicación Propiciación Que Significa La Compasión De Dios Dios Tiene Compasión Contigo Ahora Una Falta No Es Tan Mala Como Un Crimen En Un Crimen Hiciste Mal Y Sabes Que Hiciste Mal En Una Falta Aún Eres Culpable Pero Una Falta Es Un Mal Hecho Atribuido No A La Mala Intención Pero Al Mal Juicio O Por Ignorancia O Por Inatención La Ley Siempre Ha De Cumplirse O No Sería Ley Jesús Fue Enviado Por Dios Por Dos Razones Envió A Su Hijo Por Dos Razones Para Magnificar La Ley Y Para Hacer Cumplir La Ley Así Que Vino A Hacerla Más Grande Para Que La Pudieras Ver La Ves Ahora Continúa Haciendo La Mayor De Finalmente Puedas Ver Y Para Cumplir La Ley Bueno Ya Llegaremos A Esto Ahora La Misericordia Hará Cumplir La Ley Pero No La Elimina ¿Por Qué? Disculpar En Inglés Es Forgive Significa Que Alguien Lo Hará Por Ti Forgive Te Lo Dará Como Decir Lo Haré Por Ti En Lugar De Tener Que Hacerlo Tú Lo Haré Por Ti De Lo Contrario Y Entonces La Ley No Sería Pero La Misericordia Solamente No Puede Reconciliarte De Vuelta Con Dios Nada Es Restaurado Contigo Solo Por La Disculpa Porque El Registro Aún Se Mantiene Sucedió Rompiste La Ley Sucedió Ahora Dios Acepta El Sacrificio De Su Propio Hijo Como Pago De La Deuda La Aceptación De Este Pago Por Dios Hace Cumplir La Ley Pero Tú Aún Eres Un Pecador Hay Un Registro En Ti Un Registro Que Aún Está En Pie Sucedió Y Dios Y Los Pecadores No Son Uno No No Puedes Reconciliarte Con Dios Mientras Siga Siendo Un Pecador Lo Que Necesitas Es Un Perdón Nadie Puede Salir De La Esclavitud Nadie Puede Ser Salvado Nadie Puede Ser Reconciliado Con El Padre Sino A Través Del Hijo Cristo Eres Mantenido En La Esclavitud Debido Al Pecado Por Tu Separación Con Dios Esto Tiene Que Ver Con La Ley Y La Justicia Jesús Vino A Hacer Cumplir La Ley Es La Sangre De Cristo El Rescate Para La Liberación Del Pecado La Sangre De Jesús Es El Pago En Lugar De Tu Sangre Porque Para Todo Pecado Ha De Haber Una Remisión De Sangre Nosotros Jugamos Al Mismo Sistema Solo Que Falsificado Con Lo Que Nuestra Sangre Es El Dinero Hasta Que Eres Ejecutado E Inclusive Entonces Ejecutamos A La Gente Sin Remitir Sangre Pero La Solución La Solución Es La Misericordia Y La Gracia De Dios Dios Sabe Que Tú Fuiste Inconscientemente Trucado Te Advirtió Él Lo sabe Tú No Pienses Que No Eres Culpable Porque Fuiste Engañado Pero Eres Culpable Disculpa Tú No Piensas Que Eres Culpable Porque Fuiste Engañado Pero Eres Culpable Dios Toma Lástima Por Ti Eres Liberado De La Esclavitud Por La Lástima De Dios Es La Lástima Que Tiene Sobre Nosotros Que Causó Que Te Perdonase Solo Si Confiesas Y Te Repientes Y Si Confiesas Mejor Que Sepas A Quien Estás Confesando Solo Decir Si He Pecado Soy Un Pecador Estoy Salvado No 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 Esto No Lo Va A Hacer Porque Si No Sabes Lo Que Estás Confesando Regresarás A Hacerlo De Nuevo Y Esto Lo Hacen Todos Porque No Saben A Que Están Confesando Ahora Esto Es Muy Importante De Entender La Misericordia Hace Cumplir La Ley Aniquila El Pecado La Transgresión De La Ley La Deuda Queda Zanjada Y El Perdón Aniquila El Pecador El Pecado Es Lo Que Haces El Pecador Es Quien Eres Ahora Bien Este Es El Poder De Recibir Un Perdón De Dios Con Un Perdón Ya No Eres Más Un Pecador O Criminal El Registro Queda Destruido Como Si Nunca Hubiera Ocurrido Regresas Al Estado Y Condición Que Eras Antes De Romper La Ley Antes De Cometer El Cometido Criminal Y Todo Lo Que Perdiste Durante Tu Ola De Crímenes Queda Restaurado La Ola De Crímenes Nunca Sucedió Eso Es Lo Que Es Un Perdón Ese Es El Poder Del Perdón ¿Cuál Es La Solución A Todos Nuestros Dolores Y Sufrimientos Y Cosas Que Suceden En Este Mundo El Bautismo Has De Volver A Entrar En La Familia De Dios Y Muchas Cosas Sucedieron Durante Este Único Acto De Bautismo Esto Es Lo Que Todos Intentan Hacer Y Lo Están Haciendo Mal La Solución No Es Salirte De Babilonia La Solución Es La Reconciliación Con Dios Has De Estar Sujeto A La Voluntad Y La Ley De Dios O No Tendrás Protección Tienes Que Estar Por Debajo De Dios Esto Es Por La Protección De Tu Vida Libertad Y Propiedad ¿Qué Sucede Durante El Bautismo? Pues Básicamente Todo Aquello Que Habías Perdido Es Restaurado Y Todo Efecto Causa Causado Por Comer Del Árbol Del Bien Y Del Mal Es Perdonado Durante El Bautismo El Viejo Hombre De Pecado Muere Esto Es Lo Que Dios Se Refiere Como El Viejo Hombre Pecador Tu Vieja Identidad Muere Y Tú Emerges Del Agua Y El Espíritu De Dios Entra En Ti Esto Es Todo Simbólico La Vida De Dios Tú No Estás Viviendo Tu Propia Vida Ya Más Pero La Vida Dada De Dios Completamente Emergente Es Necesaria Puesto Que Es Simbólico De La Verdadera Muerte De Una Antigua Naturaleza De Identidad Y Un Renacimiento Simbólico Como Un Nuevo Ser Relacionado Con Dios Nuestro Padre Por Lo Tanto Una Nueva Y Restaurada Identidad Tú Ahora Has Renacido Esto Significa Que Tienes Un Completo Y Total Perdón De Dios Todas Tus Transgresiones De La Ley Nunca Ocurrieron Esto Es Lo Que Es Un Perdón Quiere Decir De Vuelta Al Estado O La Condición Que Tenías Antes De Pecar Es Un Nuevo Comienzo Una Segunda Oportunidad Una Oportunidad Para Comenzar De Nuevo El Viejo Tú O Tu Identidad Muere Tienes Una Nueva Familia Un Nuevo Padre Una Nueva Criatura Un Nuevo Hombre Un Nuevo Ser Una Nueva Vida Y Esta Es Tu Verdadera Familia Verdadero Padre Verdadera Criatura Verdadero Nombre Verdadero Ser Y Verdadera Vida Dios Es Restaurado A Su Trono Eres Ahora Un Hijo De Dios Eres Reconciliado Un Matrimonio Con Dios Como Uno Dios Acepta El Sacrificio De Tu Hijo Como Pago Por Tu Deuda Fuiste Comprado Con Un Precio Toda Ordenanza Antigua En Contra De Ti Todas Borradas Perdonado Completamente Registro Totalmente Limpio Nunca Podrá Ser Usado De Nuevo En Ley Como Si Nunca Hubiera Ocurrido Cuanto Está Lejos El Oriente Del Occidente Hizo Alejar De Nosotros Nuestras Rebeliones Nunca Se Encontrarán De Nuevo Porque Seré Propicio A Sus Injusticias Y Nunca Más Me Acordaré De Sus Pecados Y De Sus Inecuidades Han Sido Olvidadas La Confianza Ha Sido Restaurada El Dominio Es Restaurado Tú Como Templo De Dios Eres Restaurado Ahora Eres Miembro Del Cuerpo De Dios Eres Santificado Y Declarado Santo Y Establecido Para La Dedicación Del Servicio De Nuestro Padre Todo Es Puesto En Sujeción Bajo Tus Pies Que Es El Poder De Actuar En Nombre De Dios Hacer Su Voluntad Te Convertiste En Un Heredero De Dios Un Heredero Igual Que Cristo Cristo Es El Primer Primogénito De Los Muertos Dios Quiere Alguno Más Tú Has Sufrido Una Transformación Total Estabas Muerto Para Dios En Tus Pecados Y Traspasos Bautismo Es Una Resurrección De Los Muertos Es La Primera Resurrección Esto No Es Para Cuando Mueras Físicamente Que Te Enseñan Todas Las Religiones No Esto Es Para Hoy Elige Hoy Este Día Vida O Muerte El Tiempo Está De La Mano Estás Confuso Si Piensas Lo Contrario Lo Que Eres Actualmente También Ha De Morir Dios Llama Esto El Viejo Hombre Pecador ¿No Sabías Que Has De Morir Antes De Poder Ir Al Cielo Todos Saben Esto El Reino De Los Cielos Es El Reino De Dios Dios Explica Que Esto Es El Primer Cielo Donde Estamos Ahora Mismo Eres Como Una Imagen Tallada Un Ser Muerto Los Los Muertos No Viven En El Cielo Dios No Es El Dios De Los Muertos Pero De Los Vivos Jesús Enrabió Con Los Intercambiadores De Dinero Y Los Predicadores De La Palabra De Dios Y Sobre Los Maestros De La Confusión Ministros Religiosos Y Abogados Hay de Vosotros Escribas Y Fariseos Hipócritas Que Sois Como Sepulcros Que No Se Ven Y Los Hombres Que Andan Encima No Lo Saben Estas Son Tus Imagen Estalladas Eres Como Los Muertos Un Sepulcro Necromancia Y La Gente Son Inconscientes De Estos En Mateo Dice Hay de Vosotros Escribas Y Fariseos Hipócritas Porque Sois Semejantes A Sepulcros Blanqueados Que Por Fuera A La Verdad Se Muestran Hermosos Mas Por Dentro Están Llenos De Huesos De Muertos Y De Toda Inmundicia Tu Imagen Tallada Mira Yo Soy Tan Bueno Tu Imagen Tallada Inmundicia Y Podredumbre Por Dentro Así Que Como Sales De Babilonia Tal Como Ha sido Referida Por Tantos Pues Has De Morir Simplemente Muere Ya Está Has De Matarte Lo Que Eres Ha De Morir Tu Identidad Ha De Morir El El Haya Su Vida La Perderá Y El Que Pierde Su Vida Por Causa De Mi La Hallará Y Dice De Nuevo En Unos Capítulos Después Porque Todo El Que Quiera Salvar Su Vida La Perderá Y Todo El Que Pierda Su Vida Por Causa De Mi La Hallará Ves Tú Piensas Que Vives Una Vida Propia Recuerdas Cuando Expliqué Esto De La Vida Tú Tomaste Una Vida Propia Bajo Ningún Control Eso Es Lo Que Significa Vida Propia Una Auto Existente Tú Nunca Obtuviste Esta Vida De Nadie Verdad Esto Es De Lo Que Habla Dios Aquí Has De Perder Tu Vida Y Comenzar A Vivir La Vida Dada Por Dios Esto Es Lo Que Significa Has De Morir Al Pecado A La Transgresión De La Ley Has De Morir A La Constitución Que Tú Creaste A Tu Estado De Ser El Hombre De Pecado Ha De Morir La Relación Que Tú Llevas Y La Identidad Ha De Morir Y Esto Sucede Todo Durante El Bautismo Porque Es La Parte De La Reconciliación Lo Que Quieres Es La Protección De Dios Lo Que Quieres Has De Tener Una Muerte Civil Si Una Muerte Civil La Vida Que Te Dio Tu País Tu País Convertido En Ser La Criatura Del Estado Tu Vida Civil Quítate La Máscara La Persona La Imagen Tallada La Relación Con El País Que Llevas Contigo Mismo Mas así Habéis De Hacer Con Ellos Sus Altares Destruiréis Y Quebraréis Sus Estatuas Y Destruiréis Sus Imágenes De Asera Y Quemaréis Sus Esculturas En El Fuego Eso Es Lo Que Matas Has De Tener Una Muerte Babilónica Una Muerte Del Carácter De Babilonia Su Vida Su Identidad Su Máscara Y Su Carácter Ten Una Muerte Civil Tú Estarás Aquí Mañana Y Te Sentirás Muy Bien Ni Siquiera Duele Has Estado Viviendo Una Ilusión Una Ilusión Ilusionaria Existencia De Ficción Esto Es De Lo Que Habla Dios Te Enfureces Piensas Cosas Vanas Estás Loco Tienes Un Desorden Mental De Identidad Asociativa Y Que Hace Nuestro Sistema De Cualquier A Cualquiera Que Entiende La Escritura De Dios Los Atacan De La Misma Manera Como Que Tú Eres El Que Estás Loco Tú Necesitas Un Asesoramiento Psiquiátrico Porque Intentan Adelantarse Y Después De Que Hayas Muerto Resucitarás De Los Muertos Te Lo Garantizo Tú Aún Estarás Aquí Mañana Sin Lugar A dudas La Realidad Es La Realidad Solo Acepta Tu Tarjeta De Salir De Cárcel Gratis Tu Perdón Fue Emitido Hace 2015 Años Un Regalo Gratuito De La Gracia Porque La Paga Del Pecado Es Muerte Mas La Dádiva De Dios Es Vida Eterna En Cristo Jesús Señor Nuestro Yo No Sé De Ti Pero Yo Siempre Ando Buscando Algo Gratis Un Regalo De Dios Gratis Apúntame Lo Tomo De Hecho Tomo Dos En Caso De Que Meta La Pata La Primera Vez Quizás Tome Tres Dos Para Mí Y Uno Para Un Amigo Mío No Solo Puedes Ser Disculpado Pero Completamente Perdonado Significa Que Renacerás A Tu Estado Original De Ser Antes De Que Transgredieras La Ley Es Tratado En Ley Como Si Nunca Hubiese Sucedido Y Es Entonces Y Solo Entonces Que Puedes Ser Reconciliado Con Dios Y Ser Una Vez Más Sujeto A La Ley Y Voluntad De Dios Por Consiguiente Bajo La Protección De La Ley De Dios El Pecado Nunca Puede Estar En La Presencia De Dios En Realidad Solo Te Estás Quitando La Máscara Tu Verdadera Identidad Está Debajo Has Estado Disfrazado Y Pero No Para Dios No Existías Para Dios No Podías Aparecer En La Imagen De Dios Cuando Giraste Tu Cara De Dios Vuelve A Mí Yo Volveré A Ti Dice Aquí Está En La Escritura Que Explica La Muerte Civil Marta Le Dijo Yo Sé Que Resucitará En La Resurrección En El Día Postrero Le Dijo Dios Yo Soy La Resurrección Y La Vida El Que Cree En Mí Aunque Esté Muerto Vivirá Y Todo Aquel Que Vive Y Cree En Mí No Morirá Eternamente ¿Crees Esto? ¿Tú Crees Esto? Ahora Escucha Esto Muerte Civil Una Nueva Mirada De Antigua De Una Antigua Doctrina Los Efectos Incongruentes Y A Menudo Inexplicables Que Emergen De La Aplicación De La Doctrina De La Muerte Civil Han Plagado La Ley De Durante Siglos Ha Sobrevivido Una Larga Historia Para Convertirse En Un Incidente Estatutario De Una Sentencia De Vida En La Prisión Con Hombres Vivos Considerado Muertos Hombres Muertos Volviendo A La Vida Y El Mismo Hombre Considerado Vivo Para Un Propósito Pero Muerto Para Otro El Reino De Ficción Legal Adquiere Un Toque De Lo Sobrenatural Bajo La Doctrina Paradójica De Muerte Civil La Vida Civil Que Has Estado Viviendo Es Una Ilusión Igual A Tu Muerte Civil Es La Muerte De Una Identidad La Muerte De Una Relación Todos Hemos Sido Engañados No Podemos Separar Realidad De Ficción Y La Gente Que Le Las Escrituras Son Tan Malos Como Los Ateos No Pueden Separar Lo Físico De Lo Espiritual El Cuerpo De La Vida No Pueden Separar La Realidad Creemos Que Dos Cosas Pueden Ser La Misma Cosa Comenzamos A Creer Sin Darnos Cuenta Aún En Tanto Voodoo Y Hechicería Y Magia Puedo Mostrarte Ejemplos A Lo Ancho Y Largo De Nuestra Soledad De Todo Lo Que Hacemos Todos Los Días De Nuestras Vidas Y La Gente No Puede Ni Ver Que Es Lo Que Está Haciendo Dios No Creó Todas Estas Cosas Creó Un Mundo Natural En Fin Y Todos Están Esperando Esperando A Que Dios Te Dice El Tiempo Está De La Mano Esto Significa Que Tienes Que Hacer Algo El Tiempo Está De Tu Mano El Cristo No Vendrá De Nuevo A Mediar Hasta Que No Te Quites El Trono De Dios Pero Tienes Que Hacer Más Has De Confesar Que Has Roto La Ley Has De Disculparte Y Estar Verdaderamente Arrepentido Luego Has De Pedir Disculpas Y Luego Has De Aceptar El Perdón Es Esta Aceptación Que También Te Están Sentados Esperando A Que Regrese Jesús Pues Vas Estar Esperando Un Largo Tiempo Se Te Dice Claramente En La Escritura Que El Tiempo Está De La Mano No Se Cuántas Veces Lo Dice El Tiempo Está De La Mano El Tiempo Está De La Mano Esto Significa Que Te Toca Mover Tonto Te Toca Mover Y Todos Se Quedan Ahí Sentados Rezando Enseñan Que Con Que Reces Tus Rezos Serán Respondidos Dios Se Ocupará De Yo Por Ti Si Se Lo Pides En Nombre De Jesús Entonces Lo Obtendrás Seguro Y Todos Hacen Eso En Primer Lugar Tus Rezos Son Una Abominación A Dios Dios No Te Escuchará No Te Puede Oír Puedes Rezar Todo Lo Que Quieras Es Todo Mentira Para Dios ¿No Entiendes? No Puede Oírte Hasta Que Ocurra La Reconciliación No Te Oirá No Puede Oírte Dios No Te Puede Ayudar Y Jesús Tampoco Tú No Has Mantenido Sus Mandamientos Algo Tiene Que Suceder Para Que Jesús Pueda Mediar Por Ti Jesús Es El Mediador Tenemos Un Abogado De Dios Con Jesucristo Pero Tú No Estás Preparado Para La Mediación O La Reconciliación Aún La Oferta Ha Sido Hecha Pero Tú No Aceptarás La Oferta Porque Tú No Puedes Entenderla Quién Lo Haría Si No Entiendo La Oferta Por Supuesto Que No Voy A Aceptarla Pero Con Respecto A La Venida De Nuestro Señor Jesucristo Y Nuestra Reunión Con Él Os Rogamos Hermanos Que Os Dejéis Mover Fácilmente De Conturbéis Disculpa Que No Os Dejéis Mover Fácilmente De Vuestro Modo De Pensar Ni Os Conturbéis Ni Por Espíritu Ni Por Palabra Ni Por Carta Como Si Fuera Nuestra En El Sentido En El Que El Día De Señor Está Cerca El Día Del Señor Está Cerca Significa ¿Qué Vas A Hacer Eh Vas A Hacer Algo Nadie Os Engañe En Ninguna Manera Porque No Vendrá Así Que Alguien Te Está Diciendo Otra Cosa No Lo Escuches Que Nadie Te Engañe De Ninguna Manera Pues Tal Día No Vendrá Sin Que Antes Venga La Apostasía Y Se Manifieste Al Hombre Del Pecado El Hijo De Perdición Así Que El Pecador Ha De Ser Revelado Ha De Confesar Arrepentirse Ha De Manifestarse El Hombre De Pecado Y Tien Es E Hijo De Perdición El Cual Se Opone Y Se Levanta Contra Todo Lo Que Se Llama Dios Y Es Objeto De Culto Tanto Que Se Sienta En El Templo De Dios Como Dios Haciéndose Pasar Por Dios Somos Nosotros No Hay Nadie Más Aquí En El Mundo No Andes Buscando Algún Tipo De Organización Religiosa Continúa El Cual Se Opone Y Se Levanta Contra Todo Lo Que Se Llama Dios Y Es Objeto De Culto Tanto Que Se Sienta En El Templo De Dios Como Dios Haciéndose Pasar Por Dios Soy Un Hombre Libre Soberano Caminando En La Tierra Pues Bien Por Ti No Eres Un Evolucionado Arrogante Auto Exaltado Babuino Jesús Continúa Diciendo No Os No Recuerdas Esto Cuando Yo Estaba Con Aún Con Vosotros Te Dije Estas Cosas No Recuerdas Y Ahora Vosotros Sabéis Lo Que Lo Que Te Detiene Esto Está Siendo Detenido Porque No Haces Lo Que Has De Hacer Continúa Y Ahora Vosotros Sabéis Lo Que Lo Detiene A Fin De Que Su Debido Tiempo Se Manifieste Porque Ya Está En Acción El Misterio De La Inicuidad Solo Que Hay Quien El Presente Lo Detiene Hasta Que Él A Su Ve Se Ha Quitado De En Medio Ves La Inicuidad Es Sutil Es Una Sutileza Es Difícil De Comprender Es Una Distinción Fina Aunque Está Funcionando Es Un Misterio De Inicuidad Ya Está Funcionando Solo Que Hay Solo Que Hay Quien Al Presente Lo Detiene Hasta Que Él A Su Vez Se Ha Quitado De Inmedio Tú Has De 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 dejarlo Has De Soltarlo Abandonarlo De Esta Cadena De Esta Cadena De la Que Estás Amarrada Has De Soltarla Liberarte Y Entonces Se Manifestará Aquel Inicuo Bingo Ahora Puede Mediar Ahora Puede Abogar Ahora Entra El Perdón Ahora La Sangre Puede Ser Utilizada Y Entonces Se Manifestará Aquel Inicuo A Quien El Señor Matará Con El Espíritu De Su Boca Y Destruirá Con Su Con El Resplandor De Su Venida Ahí 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 es Cuando Viene De Nuevo Para Advocar Por Ti Para Mediar Por Ti Inicuo Cuyo Advenimiento Es Por Obra De Satanás Con Gran Poder Y Señales Y Prodigios Mentirosos Y Con Todo Engaño De Inicuidad Para Los Que Se Pierden Por Cuanto No Recibieron El Amor De La Verdad Para Ser Salvados Ves No Puedes Llegar A Decir Creo Que Iré A Bautizarme Ya Está Estoy Salvado No No Esto Es Ley Esto Es Justicia Todos Los Principios Son Explicados Aquí Por Esto Dios Estos Son Los Injustos Los Que Dice No Quiero Ser Salvado No Quiero Saber La Verdad Calla Calla No Quiero Ver Nada No No Déjame Déjame Dios Conoce Tu ¿Por qué No Quieres Saber Por Esto Dios Les Envía Un Poder Engañoso Para Que Crean La Mentira A Fin De Que Sean Condenados Todos Los Que No Creyeron A La Verdad Sino 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 Se Complacieron En La Injusticia Así Que Algo Tiene Que Ver Con Que Dios Puede Leer Tu Corazón Y Yo De Ninguna Manera Digo Que Tenga Buen Corazón Yo A veces Me Pregunto Por qué Yo Pienso Esto Y He Aprendido Esto O Por qué Me Ha Venido Pero Yo No Sé Espero Que Este Bien Jesús Dijo Que Sus Discípulos No Sabrían La Clase De Muerte Que Moriría La Clase De Muerte Que Moriría Pues Quién Le Mató Lo Mataron Porque Los Judíos Lo Acusaron Diciendo Que Era Dios El Rey De Los Judíos Poncio Pilato Escribió La Declaración De La Autoridad Civil Escribió Esto Jesús De Nazaret Rey De Los Judíos Pero Cuando Poncio Pilato Le Llevó A La Sala De Juicio La Oficina De Registro No Encontró Ninguna Falta Con Él Porque No Estaba Registrado Nunca Fue Uno De Todos Los Dioses Nunca La Gente Lo Dijo Pero Jesús No Era Jesús Nunca Lo Dijo Jesús Dijo Yo No Soy Él Sus Palabras Exactas Yo No Soy Él Yo No Soy Él Quien Me Envió Yo No Soy Dios Lo Debe De Decir Como 150 Veces Durante Las Escrituras Yo No Soy Dios No Soy Dios No Me Molestes A Mí Haz La Voluntad De Mi Padre Haz La Voluntad De Mi Padre Luego La Gente Le Una O Dos Cosas Y Dicen Es Dios No No Es Dios En fin Y Luego Los Judíos Dicen Cierto Es Que Cierto Es Que Dice Soy El Rey De Los Judíos Soy Dios Así Que Mataron A Un Hombre Inocente Por Blasfemia Esa Fue La Reclamación Y Si Tú Vas A Uno De Los Evangelios De Que Fue Convicto Un Hombre Convicto Por Sedición Autogovernante Un Criminal Una Vida Civil Jesús Nunca Vivió Una Vida Autogovernada Pues Si Los Reyes De La Tierra Supieran Esto Nunca Lo Habrían Matado La Que Ninguno De Los Príncipes De Este Siglo Conoció Porque Si La Hubiera Conocido Nunca Habrían Crucificado Al Señor De La Gloria Lo Ves Se Dispararon A Ellos Mismos En Los Tobillos ¿Verdad? Todas Las Malvadas Satánicas Monarquías Del Mundo Se Dispararon A Sí Mismos En Los Pies Cuando Esto Ocurrió Era Intentó Matar Al Mesías Todos Los Bebés De Hasta Dos Años De Edad Dijo Él Sabía De Que Iba Esto Él Sabía Que El Hijo De Dios El Mesías Sería El Fallecimiento De Todo Rey En La Tierra Y Él Sabía Que Es A Través De Jesucristo El Mesías Que Todo Hombre Puede Reclamar Su Patrimonio Y Ser Un Rey Sirviente De Nuevo El Hogar De Doce Alrededor Del Mundo Que Reclaman Ser Reyes Sirvientes Son Satánicos Reyes Sirvientes No Sirven A Dios Pero Dios Trucó A Satanás Dios Engañó A Satanás Atrás Del Todo Al Aceptar La Disculpa Y Concediendo El Perdón ¿Lo ves? Satanás Puede Hacer Que Rompas La Ley Pero No Puede Castigarte Él No Esperaba Esto Y Dios Proporcionó La Manera De Disculparte Y Perdonarte Si Confiesas Te Repientes Y De Veras Lo Sientes Y La Gente Del Mundo Que Controla El Conocimiento De Dios Son Satánicos Y Te Han Hecho Un Satánico También Mientras Crees Que Haces La Voluntad De Dios Verás Satanás Es El Mal Y La Maldad De La Gente Que Acusó A Jesús Que Nunca Usurpó El Trono De Dios Y Fue Acusado Falsamente Por La Gente De Que Si Al Hacer La Mayor Atrocidad Provocó La Cosa Más Gloriosa Y Aquellos Que Predican Que Jesús Es Dios Son Iguales Que Los Judíos Que Le Acusaron De Ser Dios Al Matar A Jesús Somos Reconciliados Con Dios Y Liberados De La Esclavitud Esto Nunca Puede Ser Rectificado Este Fue El Asesinato De Un Hombre Inocente Nunca Puede Ser Rectificado Todos Pueden Reclamar El Sacrificio De Jesús Para Su Crimen Para Su Transgresión De La Ley Para Siempre ¿Por Qué? Porque Dios Dijo Es Aceptable Para Él Dios Está En Control Lo Que Dice Va Y Él Dice Es Aceptable Todos Pueden Reclamar Esto Para Que Tú Puedas Reconciliarte Con Dios Así Que Como Coherederos De Cristo Con Jesús Todas Las Cosas Que Están Bajo Sujeción De Nuestros Pies También El Dominio Restaurado Para Hacer Cumplir La Voluntad De Dios No Puedes Cumplir La Voluntad De Dios Si No Te Da Medios ¿No? Así Que Tenemos Si Haces Estas Todo Restaurado Tenemos Su Poder Para Usar Su Nombre Para Actuar Por Dios Solo En Nombre No De Hecho Que Subidón Vaya Recompensa Por Estudiar La Escritura Y Por Creer En La Verdad Yo Puedo Andar Por Ahí Diciendo Estoy Haciendo Esto Por Dios Si Dios Está Conmigo ¿Quién Puede Oponerse? Ahora Esto Suena A Una Declaración Muy Elevada Y Egoísta Exaltada Y Arrogante No Esta Es La Recompensa Esto Es Lo Que Se Supone Deberías De Haber Hecho Durante Toda Tu Vida No Recuerdas Las Monarquías Antes De Que Pudieran Pudieras Obtener La Biblia Que Solían Matar A Todo El Mundo Por Este Libro Andaban Por Ahí Diciendo A Todo El Mundo Hablo Por Dios Soy Un Rey Sirviente Usar Su Nombre ¿Qué Te Piensas Que Significa Ser El Templo De Dios Dios Te Necesita A Ti Para Restablecer Su Reinado Aquí En La Tierra Y Satanás Te Necesita Para Destruir Su Reinado Aquí En La Tierra Tú Eres Necesitado De Cualquiera De Las Maneras Y Esto Es De Lo Que Va Todo Esto Esto Es Por Lo Que La Gente Que Controla El Mundo Ha De El El Mundo Y Hacer Cosas Para Que Nadie La Lea Y Si La Lees Hacer Cosas Para Que No La Entiendas Esta Es Una Lista De Todas Las Falsas Identidades O Relaciones En La Parte De La Izquierda Tenemos A Dios Y Tú Como Dios En La Parte De La Derecha A La Izquierda Parte De La Eres Parte De La Constitución De Dios A La Derecha Es Un Participante De La Constitución Del Hombre A Izquierda Eres Familia De Dios Cuando Tú Eres Como Dios Eres Familia De España O De Uno Somos Muchos O De Muchos Somos Uno Relacionado Con Dios O Relacionado Con El País Nacido De Dios O Nacido Del País Nacido En El Reino De O Bien Tienes La Cara O Imagen De Dios O Tienes La Cara O Imagen De Tu País Dios Está En Su Trono O Nosotros Estamos En Su Trono O La Voluntad De Dios La Haces O Haces Nuestra Voluntad Como El Uno La Ley Cumplida Por Las Personas De Dios Por Y A Través Del Hijo De Dios O La Ley Cumplida Por La Persona Del País Por Y A Través Del Hijo De España La Persona La Propiedad De Dios O Nuestra Propiedad Como El Uno La Ley De Dios O La Ley De Europa España La Que Sea Dios Existe Dios No Existe Perdiste Lo Que Era Tuyo Porque Tomaste Aquello Que No Era Tuyo ¿Recuerdas Esto? Perdiste Todo Lo Del Trono De Dios Porque Tomaste El Propiedad Y Tu Identidad Tu Patrimonio Todo Es Restaurado De Nuevo Vaya Recompensa Tú Has De Recuperar Lo Que Es Tuyo Porque Has Devuelto Lo Que No Era Tuyo Te Quitaste De Su Asiento Justicia Todo Va De Justicia No Es Justo Que Seas Dios Justicia Ahora Que Sé Esto Que Hago Bueno Pues Debido A Nuestro Entrenamiento De Toda La Vida E Indoctrinación Seguramente No Sabrás Que Hacer Ahora No Conoces Ninguna Otra Forma De Vida Pues Como Te Dije En Los Programas De Confusión No Actúes Hasta Que La Confusión Se Haya Hido Respira Y Tómatelo Con Calma Yo Pensaría Que Para La Mayor Tendré Que Hacer Quizás Otra Serie Sobre Cómo Poner Esto En Práctica No Hay Ninguna Prisa Lo Primero Que Yo Haría Sería Leer La Escritura Leería La Biblia Quizás Comenzaría Con Algo Más Fácil De Leer Si De Hecho Vas A Leer La Escritura Elige La Mejor Traducción Que Puedas No Son Las Más Fáciles Para Leer Pero Cada De Algo Y Hacer Que Vayas En Una Dirección Equivocada Así Que Lé La Mira A ver Si Lo Que Te He Dicho Es Verdad O Si Aún Crees Lo Que Te Dice Un Tipo Como Yo Entonces No Habrás Obtenido Mucha Sabiduría Recuerda Investiga Todo Por Tu Cuenta Es Ahora Hora De Pensar Pensar Y Pensar Hasta Que Puedas Verlo Sentirlo Y Vivirlo Es El Miedo De Dios Solo El Comienzo Del Conocimiento Y La Sabiduría Es El Conocimiento Y La Sabiduría De Dios La Que Te Trae De Nuevo Al Amor Por Dios Y De Que Va Todo Esto Jesús Fue El Primer Muerto Primogénito Y Nosotros Deberíamos Ser Los Siguientes Primogénitos De Los Muertos Dios No Estará Contento Hasta Que Su Reino De Nuevo Aquí En La Tierra Y Esto Será Hecho A Través De Nosotros Uno Por Uno Tú Serás Tu Salvador ¿Dónde Está Oh Muerte Tu Aguijón Es Satanás Deberías De Estar Contento ¿No? Gracias Por Escuchar